hola amigos qué tal de nuevo por aquí con estas entrevistas tan interesantes que hacemos y hoy tenemos a un viejo amigo de hace muchos años que nos conocemos él fue por su camino nosotros por el nuestro y nos hemos reencontrado y tenía muchas ganas de preguntarle qué había sido de él en qué estaba metido ahora en qué líos habría metido ahora y así que lo tenemos aquí david craña cómo estás pues estupendamente feliz de estar aquí si yo también de que estés por aquí y cuántos años hacía que no lo veíamos 5 puede ser 456 hemos estado vinculados pero vernos los rostros como ahora no verdad yo recuerdo de ti que digo bien este chico fíjate el trabajo tan bueno que tenía y resulta que el amigo resulta me comentó a mí ahora me corriges tú porque yo siempre soy muy de esquemas y decía oye chico yo es que tengo viajes astrales que hago viajes astrales casi involuntariamente y yo lo pasé mal al principio entonces he decidido cambiar mi vida una cosa buena que tenía insisto en el trabajo y tal una persona de éxito y pues para enseñar un poco a la gente a que a que no tengan los miedos que yo tuve y para enseñarles a viajar de esa forma no decía guau qué bonito qué bonito y bueno y ahí te perdí la pista david yo sé que has hecho talleres cursos quizá no y ss y ahora ha sacado un libro y ahora se me ha ido ya la cabeza del todo y he sacado mis memorias memorias de un viajero astral ajá es tus memorias presión muy joven para sacar tu memoria no sí pero fue tan intenso que es como si hubiera vivido 80 años desde aquel lejano octubre del 2004 cuando yo ni sabía lo que era un viaje astral no notaba ni un chakra yo creía que la gente que vivía pues estas cosas se lo inventaban que era pues para no sé por gente frustrada en sus vidas sociales sociales y que quieren hacerse notar hasta que empieza a ocurrirme a mí a raíz de un cambio interno que yo hice en mi vida a raíz de la muerte de mi padre y yo entré en una etapa un poco oscura y decidí que tenía que cambiar un poco esa vida y empezó a ocurrirme y era prácticamente todas las noches al principio pues no lo reconocía como un viaje astral y eso fue en octubre del 2004 se cumplen ya 16 años y ha llovido bastante y bueno pues ha adquirido una experiencia y sigo divulgando y sigo compartiendo pues por la sencilla razón miguel de que la gente continúa estando pues muy asustada que esto es algo natural que ahora hablaremos biológico fisiológico pero me encuentro casos que me escriben porque a lo mejor te ven una entrevista te das a conocer y que lo único que han tenido es un conato de un viaje astral se van al psicólogo se van al psiquiatra les dan medicación y entonces ya la tenemos liada entonces cada vez me encuentro más casos así y cada vez que me encuentro un caso así pues me da pues un poco como dicen en sudamérica un poco de coraje no un poco de decir no esto no es así yo al principio lo pasaba un poquito mal porque no entendía el mecanismo pero bueno lo llevaba bien lo llevaba mínimamente bien hasta que fui poco a poco pues avanzando en el fenómeno y a llegar a un punto que disfruté y viví cosas de que bueno que podrían estar sacados de cualquier guión de ciencia ficción yo tengo que comentarte que yo no nunca he sido la gente me dice tú eres un contactado no lo pilló ni la pedrea o sea es más paso a veces por sitio que veo gente más sensible me dice notas aquí las energías no noto nada nada pero creo que tuve un viaje astral pero inducido es decir con mis 52 años igual todavía nos veíamos pero no te lo conté no pues hice una tomada de ayahuasca entonces si el viaje astral significa que tú desde fuera de tu cuerpo miras y ves tu cuerpo ahí si ese es un viaje astral y tú me lo dirás tuve un viaje astral sí la verdad es que se puede se puede conseguir pues con sustancias como puede ser la ayahuasca o el bufo al varios no puedes tener algún tipo de desdoblamiento realmente o los sufis que además los sufis exacto con estados altos de conciencia con los timbales toda la noche correcto y también puedes tener un viaje astral por un accidente por un trauma de hecho es muy fácil que el alma salga del cuerpo y que te puedas ver y hay muchos testimonios y lo más interesante de todo creas o no creas esto pues para los oyentes que nos están escuchando es que esto pasa en cualquier familia puede pasar en cualquier familia creas o no creas y tengo testimonios de personas pues que tuvieron un accidente recuerdo un chico que en san francisco mi amigo david pues que tuvo un accidente que le atropelló un coche y él nunca creía en estas cosas y él se vio fuera al momento como estaba su cuerpo ahí tirado acaba de atropellar un coche se rompió una pierna el fémur y bueno del mismo impacto perdió conocimiento él su alma o parece ser que su conciencia se desdobló y se vio desde fuera claro una persona que no cree en nada que no ha leído en nada que te ocurra esto y en mi caso también fue un poco similar porque yo no estaba inducido a nada tampoco ninguna sustancia ni nada ni quería nada y empezó a ocurrirme entonces cuando te empieza a ocurrir es muy autorrevelado y empiezas a investigar y eso está súper documentado lo que pasa que es hermético como siempre miguel pues lo que es cualquier información de desarrollo de la conciencia pues me interesa y la bueno la ignorancia es fácilmente manipulable ya lo sabemos en este caso y entonces pues bueno cuesta encontrar buena información y cuando la vas a buscar que te encuentras miedos para manipular que es el fundamento del dogmatismo de las religiones de todo o sea cuidado que si no ves nada los espíritus malignos del bajo astral te van ya la tenemos guiada y como es un fenómeno biológico que tengo que matizar que hacemos todos los seres humanos todas las noches sin excepción lo único lo único extraordinario es que no lo recordamos a ver perdón lo hacemos todas las noches sin excepción o algunas todas las noches sin excepción una o dos veces mínimo tú vas a salir de tu cuerpo porque es un proceso natural cuando estás durmiendo cuando estás durmiendo da igual de donde seas de tu condición social religiosa tu sistema de creencias lo vas a realizar porque tu naturaleza no pertenece solo a este mundo tu naturaleza es espiritual tu naturaleza es de otro tipo de frecuencias cuando nos vamos a dormir que tendríamos que matizar que es espiritual y que es esta dimensión de que estamos viviendo la materia no deja de ser una dimensión energética pero en su máxima contracción de energía que son átomos pero en su máxima contracción cuando nos vamos a dormir nuestra conciencia lo que somos nosotros se desprende de este de esta dimensión y se va continúa explorando a nivel conciencial no te ha pasado alguna vez ok no te ha pasado alguna vez miguel el hecho de por ejemplo tener un problema aquello que dices tengo un problema me voy a dormir mañana lo veré de otra manera el consultar con la almohada es un ejercicio que hago yo hago las preguntas y luego me acuesto y a la mañana siguiente nueve de cada diez veces me queda como que ya lo tengo claro ya ya sé por qué era pues qué crees que hacemos por la noche yo te voy a explicar un punto de vista porque lo he visto cuando nos vamos a dormir nuestra conciencia se va a lugares más sutiles esto es muy largo y se tendría que matizar de hecho está documentado no sólo científicamente sino también cabalísticamente ancestralmente entonces tú tienes un problema tú sigues trabajando en ese problema hasta que no encuentras una solución y cuando te levantas por la mañana tú no recuerdas que ha salido del cuerpo te has pegado un sueño he soñado en cosas se mezcla todo se se mezcla con el subconsciente se mezcla con toda la actividad cerebral del día entonces tú crees que ha sido un sueño pero en realidad en algún momento de la noche has te has desdoblado de tu cuerpo tu cuerpo se ha quedado y te estás reactivando te estás recuperando celular mente el cuerpo físico sí que tiene que cargarse las baterías por así decirlo pero nosotros como conciencia no no descansamos nunca no necesitamos descansar necesitamos no es el irse al recreo un rato del alma para nada seguimos trabajando lo que sí que es cierto es que cuando se lleva un grado de lucidez importante como me ocurrió a mí de una forma natural ni hay aguascas ni nada y aquí pues es la prueba no sólo yo miles de personas y centenares de personas que me escriben de todo el mundo que tienen el fenómeno médicos cirujanos profesores camareros da igual da igual la condición pero ocurren qué pasa que no lo explican porque porque nadie me va a creer me van a volver loco y si vas al psiquiatra te van a dar mínimo dos o tres medicamentos qué pasa que he tenido la gran suerte perdona que se vuelva a matizarlo si te vas al psiquiatra vas a salir con dos o tres medicamentos con tus contraindicaciones lo más lo más probable que te den varios medicamentos ahora no te puedo matizar qué tipo de medicamentos tipo pues para dormir bueno tipo diazepanes tipo no quiero tampoco hacer una publicidad del tema del medicamento pero sobre todo calmantes pues para dormir que crean muchísima dependencia y que la lían más obviamente vas a bloquear la experiencia porque claro tu conciencia se va a dormir de tal manera porque hay una paradoja para conseguir éxito en el viaje astral nosotros nos vamos a dormir por lo tanto vamos a abandonar nuestra conciencia pero para conseguir lucidez astral tenemos que despertar nuestra conciencia en sueños qué paradoja porque abandonamos la conciencia pero a mí me empezó a ocurrir que mi conciencia se empezaba a dar cuenta que me desdoblaba del cuerpo al principio eran terribles mis noches yo me iba un vacío que no veía nada mi piel se desgarraba yo sólo podía que gritar pero bueno miguel lo llevaba bien más o menos bien tenía 27 años ahora voy a cumplir 43 y fue un proceso de muchos años al cabo de 45 años avance hasta la puerta de mi habitación un día me vi otro día empiezan a carlos sí años 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 de experiencia años donde yo casi cada noche tenía algún conato de viaje astral salía un brevemente no veía nada volvió al cuerpo así yo creía que me iba a quedar toda mi vida allí luego descubrí que hay un pequeño como impas un vehículo de manifestación de la conciencia que en términos científicos se llama energosoma yo le llamo el globo ciego porque tenía la sensación de salir como un globo de helio volar flotar y no ver nada entonces si tú te ponías en internet de aquella que no había tanto internet en 2004 2005 2006 yo me ponía y digo no sé viajes astrales no y ponían si no ves nada los espíritus malignos te van a poseer yo digo a mí esto no me resuena podría entrar en esa superstición pero decidí no entrar y me fui haciendo un camino yo mismo qué pasó miguel y esto pues lo explico en el libro con todo el proceso como yo no tengo ni idea del tema y empieza a ocurrir me intento entenderlo llevar como podía con mucho sentido del humor lo explico porque creo que es muy importante que la gente empieza a quitar hierro de asunto que hay información y que tienes que saber lo que te puede ocurrir que no te ocurre ningún problema no se está más evolucionado por salir del cuerpo yo no soy más emocionado de ser pregunto porque a mí alguna vez me dijeron de que si alguna vez tenía que entrar en un quirófano no me iban a poner anestesia que fuera bien protegido porque quizá como que tu alma le llamas tu espíritu sale y ahí se te podría entrar otra 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 otro ser y más en un hospital que hay muchas no totalmente falso es toda una campaña de miedos yo sí quizás si no vive no hubiera vivido tantos años la experiencia también igual hubiera caído en la superstición los miedos lógicamente pero te puedo asegurar que no es así y muchas veces las personas de experiencia pero por lógica digamos poco en el caso de que tú haces un castral estás por ahí la conchinchina y tal nadie se te puede no puedes porque de hecho tú no abandonas tú dejas un hilo de constantes vitales podemos decir que sale si a través del cordón de plata el famoso cordón de plata hay una vinculación el día que se corta el cordón de plata que esto ya no depende de nosotros pues pues ahí ya es cuando te vas pero a ver hay que matizar una cosa muy importante esto es un fenómeno biológico fisiológico que forma parte de nuestra naturaleza humana que hacemos todas las noches y es algo natural entonces para qué tener miedo porque tenemos miedo de salir del cuerpo si lo vas a hacer igualmente es como si yo te digo tengo miedo de irme a trabajar bueno si hay que vigilar que no te atropelle un coche si vas por la calle no pero es que es más seguro porque no te vas a morir ni te va a pasar nada porque es algo natural entonces tú no tienes miedo por salir a la calle o por levantarte por la mañana y hacerte un desayuno pues aquí igual tú cuando te vas a dormir nuestra conciencia abandona el vehículo físico y se va a operar a otras dimensiones por efectos evolutivos y por también cargar de energía nuestro vehículo físico y esto está muy documentado y hay unos procesos que la gente tiene que entender qué pasa si la gente quiere entrar en un mundo de fantasía quiere entrar en un mundo que muchas veces en un mundo egótico de fantasía pues que se crea lo que quiera pero no es así es algo natural entonces por qué tener miedo de algo natural yo creo que tendríamos que tener más miedo a lo al día a día la vida física a los vivos y decir también que los muertos están más vivos que los supuestos vivos hay un proverbio sufí que me encanta que dice una fatalidad del ser humano es creerse despierto cuando simplemente se ha quedado dormido en la sala de espera de la vida o sea nosotros nos creemos despiertos y estamos en proceso hipnótico la gente va en piloto automático no se entera de nada luego hay gente que dice yo quiero hablar con los guías que son conciencias más maduras que a mí empezaron a hablarme al cabo de siete años me hacían de todo y algún día empezaron a hablarme gente gente empezó a hablarme empezaron a explicarme pues procesos no para mi evolución qué pasa la gente dice yo quiero tener un viaje astral quiero inducirlo quiero tal pero a ver alma de cántaro si no eres capaz ni de escuchar a tu hijo ni al vecino y no eres en tu día a día persona o consciente cómo vas a despertar en sueños y hablar con conciencias más maduras que supuestamente creo que no van a querer hablar contigo por tu bajo nivel de conciencia por lo tanto una de las claves para poder tener una experiencia que esto es natural que lo puede desarrollar cualquier ser humano yo no soy especial simplemente que mi conciencia se despertó en su día tuve un proceso y lo quiero compartir con todo mi corazón y doy la cara para que la gente no se asuste y no lo pase mal porque bueno gente que quiera una curiosidad que quiere a lo mejor mejorar o que quiera tener la experiencia que no depende de ninguna técnica ni nada hay cosas que pueden funcionar pero depende de la conciencia del ser humano y si te toca vivir esta experiencia probablemente ti miguel si no lo vives es porque tú no tienes por qué vivir esta experiencia no te ha tocado a mí me ha tocado esto pero no te toca porque tienes que estar a lo mejor centrado en la materia en tu día a día en las entrevistas en divulgar y a lo mejor te desequilibraría demasiado mejor que no lo vivas pero qué pasa creas o no creas te puede ocurrir y ahí es donde entra mi trabajo y por eso he traído este documento también pues para explicar como un chico que no sabía ni lo que era esto ni ni un chakra ni me aburre yo explico cómo me aburre meditar y me empieza a ocurrir que está pasando que 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 yo soy un elegido algo de elegido nada las pasé canutas pero fui aprendiendo y luego me fui pues a instituciones científicas en brasil me di cuenta que estaban muy avanzados que tienen incluso módulos universitarios de concienciología de del desarrollo de la conciencia del mundo del mundo astral y vi un proceso serio de lo que hay ahí y cuadré con mi experiencia claro ya tenía la experiencia entonces cuadré pero qué pasé qué pasó yo fui a estas instituciones y me dijeron que si yo quería ser formador y ya pues puede ser una buena opción pero me dijeron no pero tú no puedes explicar absolutamente nada de tus investigaciones tiene que pasar un conocimiento científico por lo tanto el científico también es un dogmático entonces a mí no me interesaba yo lo que quiero es traerlo de una forma distendida para que desde un ama de casa desde un científico desde un médico le pueda ayudar por su día a día porque yo soy un tío normal una persona normal que le pasó algo poco común pero que le puede pasar a cualquiera y traigo pues información porque la información es lo que nos hace libres no de cierta manera sí 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 porque bueno digamos 16 años llevas pero enseñándolo dicen los sabios que si quieres aprender algo enseñando verdad enseñándolo de alguna forma bueno yo empecé empecé de hecho este libro se culmina una etapa de cinco años yo empecé a divulgar en el 2014 en 2014 es cuando salí un poquito del armario en seis años y al principio pues no las tenía todas miguel dije bueno ahora se van a tener a mi jefe yo tenía yo era responsable comercial de una de una bueno de una corporación con 40 personas a mi cargo y digo ahora se van a tener a mi jefe se van a tener todos mis amigos nadie sabía de todo esto no pero lo el detonante fue a través de una amistad que tú la conoces elisabeth elisabeth esteban sí que trabajo contigo antiguamente claro ya sabía los más íntimos sabían lo que me ocurría pero yo no lo explicaba nadie yo metí comité a un amigo que lo tengo frito lo tenía frito a mensajes que no había ni whatsapp de aquella y bueno pues yo lo llevaba como podía yo llevaba una doble vida pero yo lo llevaba bien pero me llamó el padre a través de elisabeth me llamó el padre de una adolescente de 16 años que tuvo dos viajes astrales una la primera se vio en la cama se asustó muchísimo taquicardias bueno muerta de miedo y la segunda vez encima vio gente por la casa que estaba haciendo como una fiesta como una rape entonces ya ella alucinó no iba al instituto no comía entró en depresión y entonces qué pasó contacto al padre conmigo yo le expliqué bueno primero le pregunté lo que había vivido y era cuadraba con mi experiencia y origen no te preocupes te ha pasado esto no tienes por qué vivirlo si no quieres pero te puede pasar pero que conozcas y empecé a dar información esa chica pudo hacer una vida normal y como esto te puedo explicar 30 40 casos de gente con medicación que ya ha sacado unos cuantos del psiquiatra por simplemente recuerdo uno muy gracioso en córdoba en un pueblo de córdoba que me escribió una chica imagínate la la lucía profunda no bonita tierra pero qué pasa que un pueblo muy pequeñito la madre se ve que tenía mucha facilidad para tener desdoblamientos callada pero la hija también pero la hija lo explicó entonces le hicieron un exorcismo a esa niña el párroco que estaba poseída por el demonio la niña entró en depresión y me contactó me hizo un bueno me escribió por un email yo no tenía ni web de aquella yo nunca me planteé ni enseñar esto ni divulgar ni nada pero claro me escribió un correo y yo le hice un correo de tres hojas y con ese correo de tres hojas le hice mayor ayuda que con años de psicólogos y de psiquiatras que también el psicólogo y el psiquiatra hacen lo que pueden y hacen su trabajo no tampoco lo critico pero vengo a referir que aquí tenemos un gran problema falta mucha información falta seriedad y falta pues eso madurar en lo que es este este tema porque todavía tenemos también mucha conciencia infantil sobre este tema o viajar astralmente tal que bonito no bueno esto es más serio de lo que la gente se cree forma parte de nuestra naturaleza y creas o no te puede ocurrir que no te pasa no pasa ningún problema no no eres mejor ni ni peor por no tener el viaje astral pero cuidado que te pasa y no lo entiendas cuidado porque te puedes equilibrar mucho si te ocurre por alguna razón en algún momento tu conciencia se ha despertado y ahí es muy importante y hay mucha gente que intenta de todo y no lo consigue también tienen que estar tranquilos una flor no se puede abrir antes de tiempo hablas de hablas de esa percepción que tú tienes desde los de hace 16 años casi lo hablas como una como algo malo una maldición no casi casi no maldición pero en el sentido de que primero miedo sí bueno al principio sí al principio sí que yo decía pero qué me está pasando porque yo que porque no sólo tenía el desdoblante astral sino que me empezaban a operar la cabeza o sea yo notaba como me metían taladros por la cabeza como me metían cables como hacían operaciones que esto está documentado que son para cirugías y hay médicos y médicos por ahí pueden ser conciencias más evolucionadas que ayudan nos ayudan quizás nos lo hacen a más de uno y no nos enteramos mejor pero yo me daba cuenta y yo sólo hacía que preguntar y aquí no hablaba nadie solo taladros esto es como a un niño pequeño que le van a poder dependicitis estos que te ayudaban no eran ellos físicamente sino que entró no no yo yo me notaba que me desdoblaba no veía nada pero sí que notaba como me hacían cosas imaginaros yo no estaba no había notado nada empiezo a notar como mi piel se desgarra se va un vacío que no veo nada y me empiezan a hacer de todo y era prácticamente todas las noches yo estaba en un proceso de sanación luego lo fui descubriendo con el tiempo con el tiempo que tenía que pasar por allí y fue un proceso al cabo de 7 8 años empezaron a hablarme me narraban un poco las operaciones te vamos a hacer esto yo no entendía nada sigo sin entender muchas cosas pero son benevolentes o sea mi vida mejoró o sea a mí me tocó esto parece ser que hay personas de nacimiento y ya tiene esos ajustes hechos y hay algunos como yo que me estaba desviando demasiado han dicho bueno hay que este hay que hay que hay que ajustarle que si no se nos pierde una amiga que cada tarde cada tarde se acuesta en la cama y según ella tiene un viaje astral y me decía cosas muy interesantes desde luego le encanta porque sigue haciéndolo y supongo que ya va a ser esa fase porque me acuerdo una vez que dijo que volvía y que no podía ponerse en su cuerpo que hacía así como que traspasaba el cuerpo se ponía debajo de la cama arriba y se ponía encima de ella o sea le costó mucho porque vio unos seres oscuros por ahí está esto me dijo la chica está yo me lo dijo de buena tinta pero te digo el balance en su caso es lo hacía todos los días con lo cual tanto miedo no le habría dado eso me contó una cosa de que es una anécdota y tú me dirás si es verdad o no ella en ese tiempo le gustaba un chico entonces se fue a su casa con con esto fue a verlo pepito aparecía allí no funciona así más o menos no bueno dijo que estaba con cual estaba con otro con otra persona en la cama del mismo sexo no entonces luego al cabo del tiempo se hizo evidente porque bueno el chico salió del armario y ya dijo bueno pues tengo novio vale o sea no pasa nada y tal no esto para ella fue un shock porque además solamente lo sabía ella hasta cierto punto entiendo que la gente también pueda tener dudas de decir a ver lo que he visto es lo que he visto o así un sueño lúcido y ella lo planteaba como algo que fue para ella en su momento duro entonces hombre digo para dar las dos caras una la gente que lo hace que hace esos viejas astrales de forma que has dicho tú que son todos de forma voluntaria yo los veo que les encanta que les gusta que vuelven a hacerlo luego como tú bien has dicho hay una bueno una propaganda como en todo diciendo que cuidado que tal yo esta propaganda la he bebido mucho con la ouija pero es que con la ouija me la creo me la creo porque si estás allá es un tema que a mí yo ya no yo ya no llevo los llamas a llamar gente y si lo llamas tal es algo es otro tema no tiene nada que ver pero bueno me refiero que que el discurso contra digamos contra este tema por ser un tema de conciencia también es bastante duro no bueno entonces claro el concepto es si uno no tiene ninguna cosa extraña que se acuerde y tal ninguna fijación ni nada es bueno hacer esos viajes astrales o no es bueno a ver es que lo vas a hacer creas o no creas lo haces bueno esto no lo eliges tú mira para empezar miras cuando se tiene un temor o se sufre o lo ves como una maldición es por ignorancia yo al principio pues claro obviamente no sabía lo que me estaba ocurriendo pues te asustas esto es como ir por la calle y ves un callejón oscuro y que nunca has pasado por esa calle pues por la noche yo de allí no me meto pero luego al día siguiente hay un sol muy grande ves un parque con jardines en esa calle pues a lo mejor la próxima vez no me importa aunque sea de aunque esté oscuro no hay que conocer y se sufre por ignorancia también te digo yo no cada uno tiene su experiencia personal en mi experiencia y yo no puedo ir a donde quiero ni puedo ir a visitar al vecino de hecho hay una cosmoética porque para empezar tú cuando te desdoblas tú vas a otro universo puedes ir a una réplica hay una réplica de barcelona hay una réplica yo vivo en castelldefels un pueblecito costero cercano a barcelona hay una réplica de castelldefels en una réplica de parís de nueva york etcétera entonces qué pasa que tú cuando sales del cuerpo vas a ir a una réplica probablemente de tu ciudad de tu lugar por lo tanto claro irte a ver al vecino si estás en otra dimensión puede ser podría ser hay gente si lo hace voluntad yo la verdad que no puedo ir a mi sitio de voluntad no puedo ese yo voy a donde me voy encontrando y a donde me llevan conciencias más maduras en este caso no se acaba de controlar nunca el fenómeno quien lo que lo consiga oye pues felicidades pero yo recuerdo ese día con con la ayahuasca que sí sí dirigía lo que pasa que la ayahuasca es diferente porque la ayahuasca pues estás abriendo un punto de luz que hay que tener cuidado con la ayahuasca de estar preparado hay que tener una buena una buena base un sistema nervioso bastante evolucionado porque la gente se ha vuelto loca porque es un exceso de información y de luz que hay mucha gente que no está preparada y te desequilibra mucho y así así ha ido mucha gente no digo ayahuasca como otras cosas la ayahuasca como otras plantas sagradas o estados de conciencia te puede ayudar mi caso yo no recomiendo tomarse nada para un viaje astral porque es algo natural la la para tener lucidez si alguien tiene que quiere tener lucidez lo mejor es tener la máxima presencia y trabajar en la materia en el tu día a día de la forma más consciente posible porque yo una vez pregunté no dije bueno pero si esto es tan bueno no y queréis o me estáis ayudando para divulgar para que la gente no tenga miedo y me daban fuerzas y me explicaban cosas porque no lo vive todo el mundo como lo vivo yo porque no me encontraba yo gente que lo vivía lo que yo vivía y me decían bueno david es que la gente duerme el sueño del ensueño la gente está dormida en el día a día y qué pasa que cuando se van a dormir es una continuación de ese sueño por lo tanto cómo se van a despertar cómo se van a despertar si están durmiendo entonces la manera de poder despertarte cuando vas a hacer un proceso de un viaje astral por ejemplo sería vivir con tu máxima presencia en tu día a día en la vida física entonces si tú vas viviendo en tu día a día de la con la máxima conciencia pues tienes más posibilidades de despertarte entonces cada gente prueba técnicas y prueba todo pero clara cada persona es diferente por lo tanto una técnica no puede ir para todos igual hay que probar hay que ser un auto investigador como haces tú más o menos en las técnicas en titulares o sea la gente si tienes un curso de gente bueno yo la verdad te soy el anti técnicas yo lo rompo todo yo digo que en la técnica las técnicas es que no hay técnica entonces ahí descoloco un poco pero obviamente la gente viene un curso y hay que darles algo entonces yo sí que hay una serie de cosas que por probabilidad pues si he tenido no sé en x años pues 700 alumnos por toda españa pues gente que luego me ha escrito que a lo mejor ahora no pero al cabo de un año han tenido lucidez que han probado tal cosa yo comparto y comparto pues algún tipo de ejercicio incluso algunos los hacen los astronautas de la nasa hay uno que se llama la olve no que es que es como una meditación guiada energética que va muy bien pues para cuando te vas a dormir no para poder ganar lucidez porque lo que hacemos es estimular la glándula pineal la glándula pineal sería un poco la bujía para los viajes astrales no entonces bueno las cosas que van probando pues yo lo voy compartiendo hay gente que le funciona una cosa hay gente que no le funciona nada pero no quiero dogmatizar ninguna técnica porque claro eso también crea una desesperación porque yo te doy tú me dices mira david yo quiero me gustaría tener lucidez en viajes astrales muy bien qué tienes venga tengo la técnica método graña me puedo inventar cualquier cosa te hago un pupurri te lo vendo ostras qué frustrante porque si no consigues el viaje astral dirás ostras algo mal estoy haciendo no esto determina es en función de tu conciencia en función de tu evolución y probablemente pues a lo mejor yo ya lo trabajé de otras existencias del que crea la reencarnación y se despertó y eso despertó en mí a los 27 años por un cambio que yo hice interno y se abrió entonces yo tenía dos opciones o lo intento entender o me asusto y opté por intentando entender y fue un proceso la gran suerte fue miguel que yo estaba solo no me intoxiqué con nadie y fui haciendo mi propia experiencia entonces cuando yo conseguí buena información que me dejé mis euritos porque es caro módulos de 2.000 euros conseguir información poder cuadrar con mi experiencia y lo que hago es un pupurri y se lo acerco a la gente pues para que lo tenga no más fácil porque cada uno tiene que hacer su camino pero lo tenga un poquito más con un apoyo porque a mí me hubiera ido muy bien haber tenido un david que me dijera mira david te está pasando esto esto tranquilo pero bueno lo tenía que vivir así así me hecho fuerte que también todos como es las pruebas con gaseosa que dice eso que bueno bueno entonces qué vas a hacer que que vas a hacer a partir de ahora tienes ya tu libro hecho bueno ya has plantado un árbol ya subí en globo pues sí tengo un hijo me he vuelto a casa me he divorciado me he vuelto a casar con una venazolana guapísima que me ha hecho la portada del libro y yo que ha hecho la portada del libro maravilloso y aparte fue muy curioso porque yo tuve como una visión de como una especie de sol o diente de león algo así muy luminoso y quería que fuera la portada así apenas le dije nada y ella me hizo la portada y dije oye me has leído la mente esto esto es perfecto el libro se vende por la portada por otra cosa no pero bueno el por más aparte bueno esto es para mí ha sido como una sanación se lo dedico a mi hijo que va a cumplir 10 años está la historia de mi vida como yo me desequilibro como entro en una fase oscura como salgo como empiezan a ocurrirme como lo llevo como entro incluso en la superstición miguel no de encender velitas y luego apague las velitas y tenía más más viajes astrales entonces digo y las velitas pues entonces las velitas no tienen nada que ver no como rompo con todo pero formaba parte de mi aprendizaje y como llego hasta empezar a dar cursos y charlas no que ya se cumplen pues unos seis años de divulgación no está mal y bueno pues he tenido también tuve mi momento de parón porque hay momentos de introspección de decir bueno yo no yo me por qué me complico la vida me voy a me dedico a lo mío a mi trabajo no porque claro te encuentras casos de todo tipo no pero ahora ya lo tengo yo bastante claro y ahora pues esto se culmina una etapa y ahora empieza otra etapa donde voy a seguir divulgando mientras la gente tenga miedo y bueno estoy muy feliz la verdad porque estoy con me está contando muchísima gente de todo tipo de índoles de condiciones sociales y bueno para mí sólo que una persona pudiera ayudarla o podría sentirle un poquito más en paz para mí ya ha valido la pena y luego pues sinceramente con todo mi corazón no lo hago por nada ni por ningún sistema lucrativo ya pagas las facturas con esto no bueno tengo también mi trabajo aparte sí sí yo combino con mis trabajos y tal no vivo sólo de esto porque precisamente porque hubo una época que sólo me dedicaba a esto pero la línea es muy fina miguel yo tenía una conexión esto fue auténtico lo que me ocurrió pero llega un momento que me preocupaba por si se apuntaba más gente y pierdes un poco la esencia y entonces lo que dije bueno sí obviamente tiene que haber una contraprestación por mi tiempo porque no soy millonario pero no abuso y lo que quiero es ofrecer pues con la máxima y bueno invito a mucha gente hago sesiones gratuitas a mucha gente gente que no puede pagar ahora por ejemplo en argentina que está muy mal pues a veces me contacta y depende de la persona pues oye pues es que no miro lo que vale la sesión obviamente mi tiempo vale tiene un tiempo y obviamente pues hay que hacerlo profesional pero no voy a eso miguel la idea es poder llegar a las personas que para que tengan paz y aprovechando pues todo esto porque para algo para algo tiene que servir no podría quedar para mí y tan feliz pero qué pasaría que me sentiría mal porque cuando yo paré empezó a contactarme porque no sé dónde aparecen porque aunque no tengas web no sé cómo se enteran por algo por otra persona o lo que sea y te empiezan a llenar el whatsapp te empiezan a llenar el mail no tenía nada a lo mejor una entrevista del pasado en algún medio te buscan por messenger lo poco que tienen entonces bueno pues vamos a hacerlo bien y vamos a divulgarlo no y bueno creo que creo que se está haciendo un buen trabajo estoy feliz y bueno pues ahora estoy con otros objetivos también de estoy también trabajando con deportistas en psicología deportiva a través del árbol de la vida de la psicología cabalística estoy acabando un máster en psicología cabalística con los periodistas con los jugadores de deportistas siempre he dicho que por ejemplo ahora del salto de pértiga como se imaginan empiezan a imaginar se ven algunos hacen incluso los gestos y luego lo hacen el pensamiento para inventar la realidad totalmente bueno y no sólo por eso yo lo que me encuentro muchas veces en los deportistas a mí me encanta la psicología y nada simplemente lo que he ido aplicando lo que yo he ido aprendiendo lo que a mí me ha ido bien porque yo yo no sé si no sé si te lo explica alguna vez yo iba para deportista de élite no yo fui campeón de cataluña de velocidad jugar futbol sala en división nacional no pero bueno se me truncó que eso también caí en un desequilibrio al morir mi padre yo con 22 años entonces yo dejé el deporte de competición me puse a trabajar de lo que pude me puse en el mundo comercial se me daba bien las ventas y me da bien la comunicación me fue bien siempre no me ha faltado trabajo pero yo me desequilibrio y ahora estoy cumpliendo un sueño ahora estoy cumpliendo un sueño el hecho de que estoy trabajando con algunos deportistas de élite algún entrenador de tenis profesional y bueno les aporto no el viaje astral en sí pero les aporta un poco lo que es el trabajo de la conciencia sobre todo el subconsciente porque el subconsciente y eso va también un poco de acuerdo con los viajes astrales lo tenemos muy en nuestro sistema de creencias y nuestro subconsciente está muy cargado de muchas condiciones de muchos miedos de muchas emociones y lo que tenemos que hacer es trascender esas emociones que es lo que hacen trabajar cuando alguien quiere someter a alguien lo que hacen es trabajar esas emociones a la persona crearle miedos para que no no pueda progresar en ese tema no entonces qué pasa que llegan empiezan de pequeños que nos dicen no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro con una autoestima muy baja cuando un niño le tendrías que decir eres el mejor eres un campeón no te preocupes que luego la vida ya le para el ego pero luego lo tiene que tener fuerte porque es su yo a diferencia de los budistas que nos hablan que hay que destruir el ego no el ego lo tienes que yo necesito mi identidad para tener un yo fuerte en la vida no necesito saber necesito decir que soy david y que estoy aquí porque si no te come la vida no y luego sí que luego que hay que matizar y hay que controlar el ego los 40 es muy peligroso entonces lo que me estoy dando cuenta que muchos deportistas y algunos tienen experiencias por la noche pesadillas terribles con datos de viajes astrales donde ven demonios y ven cosas y a veces simplemente es su propio subconsciente una mala alimentación unas no sé si van a dormir y ven películas de acción de terror que lo que hacen mezclado con sus miedos el cerebro el cerebro es increíble lo que puede crear la mente no os podéis dar ni cuenta y no tiene nada que ver con entidades del bajo astral ni todo eso que pueden haber si hay pero pero no hay que tener miedo en el tema y hay demasiado demasiado mito en todo esto no y bueno pues mi testimonio y de muchísima otra gente que lo están viviendo de otra ni happy flowers porque hay para llegar a una estabilidad ya que pues a beneficiarte del fenómeno y es saber para qué sirve esto porque dice vale muy bien pero para qué me sirve mi día a día hay un proceso de tiempo ni tan guay hay una evolución ni por favor que me van a poseer el cuerpo las películas de terror han hecho mucho daño miguel es que es así no es eso y voy a estar divulgando voy a estar pues hablando claro hasta hasta que me dé aliento la vida y hasta hasta que me canse y hasta que me canse y hasta que pueda porque porque no es así no es así y repito si yo no lo viviera pues a lo mejor también entraría en la superstición recuerdo una vez un un escritor chileno no voy a decir el nombre pero empezó a hablar de los viajes de astrales y hablaba bien hablaba bien podríamos ir en nuestra en la misma línea de pensamiento yo respeto cada uno tiene su experiencia mientras no metan miedos pero qué pasó que empezó a decir y claro si los si luego sales del cuerpo y no ves nada son los espíritus malignos que te están el bajo astral te está capando no y claro pero bueno en mi libro puedes encontrar las claves bueno ahí se vio el plumero no pero qué pasa que una persona a lo mejor que no entiende lo que le está ocurriendo al principio hoy este señor ya está ya está con un sistema de creencias muy grande y para salir de ahí es complicado es complicado porque vas a ver fantasmas en todos lados he tenido algunos alumnos que han venido al curso y no es que mi curso sea mejor ni peor yo doy lo que doy lo de con transparencia y ostras lo han visto de otra manera y han dicho es que claro lo que tú me estás explicando que hay un vehículo de manifestación de la conciencia que se llama vehículo nerviosómico que tú le bautizas simpáticamente como globo ciego no se sabe nada al principio me cuadra con la experiencia no con lo que me decían y entonces ahí cada uno tiene que cuadrar el puzzle yo doy información y que cada uno saque las conclusiones obviamente nadie tiene la verdad absoluta pero yo me considero un tipo feliz y voy tirando por lo tanto comparto comparto de una manera que no tengo el mismo punto de vista de sobre el fenómeno de mucha gente la gente quedando es feliz pero no que hay gente quedando es feliz si hay que dar y recibir hay que dar y recibir hay que tener un equilibrio si das das y me quedo vacío si yo no me doy como voy a poder dar a los demás primero me tengo que dar a mí o sea yo tenía que pasar por un proceso primero tengo que entenderlo primero tengo que integrarlo primero tengo que hacerme fuerte y luego cuando me vengas con con miedos te voy a decir no es así pero es que yo he atravesado eso esa es la ventaja yo estuve ahí bueno te iba a hacer una pregunta se me ha ido un poco ahora no comentarte que bueno que de alguna forma tú vas a seguir haciendo estos cursos si vamos a seguir ahora estamos haciéndolo online la verdad mira este fin de semana hemos tenido uno con mucho éxito puedo hacer publicidad de mi web no grana puntocom david grana es graña mi apellido pero grana puntocom allí está toda la información pueden ver pues los cursos sesiones si alguien necesita una orientación también consultas privadas sesiones privadas quiero decir y el curso online y ahora tenemos otro porque mucha gente se había quedado fuera en este último curso y lo hacemos en un fin de semana dos horas y media el sábado dos horas y media el domingo no cinco horas aparte grabo la lo que es la clase para que la gente lo tenga ilimitadamente a mí no me importa que lo compartan mientras sea una ética y el y el material y el material con los power points más de 58 power points que hemos confeccionado con mi esposa también con gráficos con información que yo he podido recapitular después de todos estos años de investigación personal de mi propia cosecha personal y mi punto de vista y creo que puede ser una información muy válida entonces lo estamos siguiendo haciendo y bueno pues continuamos continuamos que están está saliendo en algunos medios algunas radios te están entrevistando pues tengo pendientes cuatro unas cuatro entrevistas de radio bueno acaba de salir el libro hace nada hace poco pues he estado en algún en algún medio y bueno ahora pues me llamaron el otro día una emisora de tenerife y bueno ya sabes cómo eso va corriendo la voz te ven una entrevista les gustas te llaman pues si tengo algunas pendientes y espero pues que llegue a bastante gente que se pueda el libro se puede comprar en toda latinoamérica también a través de cauce libros o amazon.com aquí pues me lo pueden pedir directamente a mí en la web se puede encontrar pues en algún en alguna súper gran superficie tipo corte inglés también se puede pero bueno me lo pueden pedir tranquilamente y se lo envió el dedicado que siempre es más más guay memorias de un viajero austral astral 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 estaría pensando david graña solé bueno pues podemos comprarlo como tú hubieras dicho sobre todo en tu página web no mejor que los actores cada vez más somos nosotros los propios vendedores no si así es eso de antes ya no funciona tanto pero lo tienes editado latinoamérica está también en la latinoamérica porque había una demanda grande de gente que no pueden acceder el online pues lo hemos podido confeccionar pero también un poco gracias a toda la situación de la pandemia porque no había más remedio no podía hacer los presenciales y yo los hacía en barcelona en madrid málaga pero bueno viajar siempre es más complicado no entonces el online hemos hecho un formato que creo que está muy bien que no pierde la calidad de un curso presencial donde más importante tener la información y bueno pues el libro es un apoyo más para para que la gente pues vea pues bien pues bueno que se lo pase bien porque es divertido hay muchos muchos capítulos un poco cómicos surrealistas lo que me ocurría y bueno lo he querido hacer así porque también hay una cosa muy importante como me dijo una vez una conciencia más madura llámale guías amparadores yo que sé son gente y me dijo siempre me acordaré cuando empezaba a hacer los cursos me decía y cuando enseñes los vehículos de manifestación no utilizarás powerpoint aquí en online sí que lo utilizo y yo digo pero por qué dice porque dibujas tan mal que la gente se va a descojonar se va a reír tanto que claro y la risa desbloqueada por lo tanto yo lo llevo serio pero distendido de que con sentido del humor y es que nos tomamos yo creo la vida demasiado en serio miguel yo creo que la gente tiene que ir haciendo su caminito despertar la conciencia empezar a mirar en vez de ver empezar a darse cuenta donde en qué mundo loco maravilloso la vez pero loco estamos viviendo y bueno que cuando nos vamos a dormir hacemos muchas cosas miguel si lo que quiero es abrir un punto de luz y que cada uno saque sus conclusiones no dogmatizar yo soy un libre pensador yo doy mi testimonio doy información intento que la gente lo viva en paz y a partir de ahí que cada uno haga su camino y deseo a todo el mundo lo mejor pues david graña muchísimas gracias por la entrevista no sé si quieres añadir alguna cosa que te quedará creo que pondremos aquí la los datos de tu web para que pueda contactar contigo a mí siempre me ha caído estupendamente de verdad bueno a ver qué puedo decir de mil en celades que siempre me has ayudado desinteresadamente y te voy a decir que yo me presenté un día que no me conocía de nada y siempre me desinteresadamente me ayudaste vamos aquí vamos a esta emisora y yo dije guau qué guay este este hombre que yo ya te seguía antiguamente estuve en algunos congresos ayudar a los demás en la segunda cosa que más me gusta en la vida bueno claro 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 o sea que la verdad que sí la verdad que sí no es demagogia no es bueno creo que tenemos que ayudar a reconocer un poquito vos también no de decir hombre pues mira gracias a miguel como alguna vez cuando por ahí dice pues fíjate que no es gracias a mí es gracias a su talento no porque cada congreso eran 18 personas tú no llegaste a estar en ninguno no llegué no llegué porque ya era la etapa final yo salí del armario tarde pero claro imagínate tantos congresos pues imagínate algunos bueno pues eso ahí los ves otros no con lo cual no tenía mucho que ver el altavoz que yo les pudiera dar no pero bueno un poquito si alguno de vez en cuando te dice hombre pues desde cuando se acuerda no eres de la de aquel hombre es que en un día me quedé un poco sorprendido estaba con enrique de vicente y viene susan pago el miguel youtube antes y un después de ir a los congresos tuyos de ciencia de espíritu vaya hombre está bien que me lo reconozca y además delante de otras personas que me gustó aquello me dije pues es un detalle yo creo que hay que ser agradecidos y yo nunca olvidaré ese momento ahora cuando veníamos aquí a la entrevista que está mi mujer por aquí se le decía y le digo tú no conoces a miguel celades y ella pues sí sí la conozco tal un poco de oídos pero viene es de venezuela viene de otro país y tal y dije bueno pues este hombre pues a mí cuando yo continuo sin ser nadie no pero cuando yo no era nada ni sabía ni por dónde iba a tirar me cogió de la manita vente conmigo vente aquí y bueno de ahí fíjate miguel de ahí salieron cursos magníficos en málaga en madrid con mucha gente muy agradecida es del olito ring si estuviste que sí sí estuve allí en coque miraban la niña del dorín que me lo pasé genial y ahí salieron cursos y conocí a gente increíble un músico profesional conocí gente increíble que no hubiera sido posible si tú no me coges de la mano que no tenías por qué hacerlo pero lo hiciste por lo tanto yo creo que hay que ser agradecido yo te lo agradezco públicamente de todo corazón y siempre te lo voy a agradecer porque pues yo a ti para que traigas esa información que es curiosísima curiosísima y que alguien tenía que hacerlo pues el día que salga más gente igual me retiro miguel pero sabes lo que te digo pero sabes que yo me pasa igual a menos yo me pongo a denunciar un tema y cuando veo que ya hay cuatro o cinco que lo dulce antiguo y que bueno ya está a por otro hasta por otra no pero 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 en el momento todavía peor o sea que salgo de guatemala lo que pasa que yo creo que nos va un poco la marcha en el fondo si que se va a seguir david un gustazo de verdad verte de nuevo reencontrarte y bueno nos iremos viendo por seguiremos viendo esos viajes esperemos más físicos no esperemos que sí sobre todo la vida que es la vida la materia que es lo más importante bueno y si algún día nos ve por ahí en el astral y tal saludos saludo y te doy un toque a ver si te enteras luego gracias a miguel gracias gracias a todos bueno y terminamos el programa muchísimas gracias a vosotros que sois los que hacéis posible que esto pues continúe gracias no 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 Gracias por ver el video.